Este es el experimento número 14 Como tema tiene fuente de poder de CD a CD Este experimento se considera una útil fuente de CD a CD Lo cual cuando es conectada a una batería de 9 voltios Ofrece un voltaje de salida ajustable entre 0 y 9 voltios Es decir, en intensidad de LED Para usar esta fuente se conecta la batería de 9 voltios al conector Y luego usamos el ajuste del potenciómetro Hasta que obtenga el voltaje de salida deseado En el circuito de fuente de poder de CD El transistor trabaja como una resistencia Trabaja como una resistencia ajustable Que cambia la resistencia interna Internamente Entre el colector y el emisor Es decir, la entrada y salida de energía por medio de la batería Entonces, cuesta sería lo que utilizamos de eso Una resistencia de 1000 ohmios Una de 220 ohmios Un LED El potenciómetro Y el transitor Lo cual también utilizamos en el capuchón para batería Entonces, esto prácticamente está estructurado en el diagrama pictórico Lo cual está ya plasmado en el protoboard Ahora, vamos a ver si funciona el proyecto Lo cual también utilizamos También puentes de energía Es decir, para usar energía de un puente De un punto a otro punto Utilizamos esta creación 1, 2, 3, 4 y 5 puentes Utilizamos puentes para que pueda pasar la energía de un punto a otro Y poder activar el proyecto que está plasmado aquí en el protoboard Veamos si es verdad Si tiene más energía Quiere decir que tiene más ohmio O más voltaje En este caso trabaja la batería con 9 voltios Siempre la batería Vamos a ver si es verdad Como estamos viendo Conectamos la batería Y el LED se prende Tiene una intensidad muy fuerte Por lo cual regulamos con el potenciómetro Si Bajamos la intensidad Apagamos Si Y lo seguimos Ahí estamos ahí ¿No es cierto? Entonces Prácticamente Esto está creando una fuente de poder Si Fuente de poder Por lo cual el potenciómetro Sale a la batería Y lo cual regula por medio de las resistencias Y el transitor Utilizando puentes para que pueda regular energía En el protoboard Entonces Entonces Este prácticamente es el proyecto número 14 El cual está basado en una fuente de poder